Yau, 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 es neutro shorty ahí, vacílate la pista de San Andrea, negro, yeah, yeah, un freestyle ahí, rela, yeah, y esto es un freestyle, a esos sapos ya les dije bye bye, tú estás claro que esto es criminal como fuma en changa y le voy a clavarle pala por el culo aunque no soy un samurai, men, espera un momento que este es neutro y armando un secuestro, dejando a raperos muertos, aunque no soy experto, era emprendiz, pero ahora pasa a ser maestro, y por esto que yo tengo flow y así te lo demuestro, espera rela, que estamos en Venezuela, donde ores y pueblo, te escuchando, hasta tu puta huela, y por qué será que mis letras dejan secuelas, ya sé que las tipas putas ahora se la tiren de buena, un momento, este suena obsceno con sus palabras, y con dos palabras, logro que las piernas se abran, y que se abra también tu conocimiento, y más allá de todo, está claro, demuestro el talento, y en los aposentos ya usted me verá, demostrando y cantando con demasiada versatilidad, y la naturalidad que yo tengo no la tiene nadie, porque obviamente a mí me la enseñó por la calle y trajo con la Sony de Cybershop, para estos apos yo darle un gran electrocho, tú te aclaro que pa' mí esos apos son el malandro por el fe, y yo soy ampone en la calle, así como CJ, aunque eso no es un juego, bueno un juego si es, pero igualito compa, yo tengo la fluidez, para matar a estos apos, sabes que para mí son unos 2010, porque me tiró el criminal con Vive, y así que tú el estrés fumando, ya, tú te aclaro que este no engaña, y así de simple sigo subiendo la muralla, como si fuera Spiderman, pero no soy Spiderman, yo simplemente soy Leomar Lucian, ex exterminio clan, está claro que sí, es que yo los extermino, estos apos y en el Hip Hop yo domino, mira que aunque tengo rimas con Vive, yo rimo ya, así de simple compen esto, es que yo compagino un momento, porque antes nadie me quería, y por qué será, yo creo que era porque no me conocían, pero desde que me conocen, tengo panitas con Vive, Eva, que no existían, antes, yo no las veía nunca cuando yo no era cantante, ahora dicen que soy el gran gángster, pero por qué aparecieron ustedes así, ay claro que el interés es demasiado fácil, convive con la Sony, yo soy como Bob Bonita, claro que a su mujer en la cama le doy funny, diversión, my son, improvisación, es lo que yo tengo, confusion, así es que usted cae con Vive, y me mantengo siendo serio, manteniendo mi fucking criterio, usted no me va a ganar ni de nota con Vive, ni que esté ebrio, espérate, momento que así me relajo y demuestro que el Hip Hop para mí es un trabajo y ma, tuve cara abajo fácilmente, así es que me mantengo presente, yo pensé que se había acabado la grabación, por eso volteé la cámara para allá como que si fuera un huevón para...